Hola Gamers, ¿cómo están? Soy Falco nuevamente y el día de hoy a continuación del GameCube Backup Manager quiero mostrarles la conocidísima alternativa en su última y mejor versión de Nintendon que viene a ser esta aplicación no oficial que funciona como puente para que todos nuestros respaldos digitales de juegos de GameCube funcionen en una Wii modificada a través de todo lo que quiere decir Homebrew esta última versión incluye algunas pocas modificaciones ya que pues no se puede extender increíblemente simplemente va a ayudarnos a correr los juegos de GameCube pero la podemos adaptar y la podemos mejorar haciendo que se vea mejor con unos backgrounds, unos fondos que van a estar allí disponibles y a la vez entender rápidamente algunas de sus mejores opciones así que si te interesa este proceso por favor quédate conmigo y sin más preámbulos comenzamos si haces una búsqueda simple vas a encontrar que la última versión y la cual yo les recomiendo es esta versión que se llama Nintendon WM Mod que actualmente está en su versión 6.501 si vas al repositorio que te he dejado y es este pues haces clic en el enlace que dice Download y se te va a descargar un .doll que simplemente tienes que asegurarte de que se llame boot.doll y lo reemplazas en tu tarjeta SD sin embargo también te ha adjuntado este repositorio de acá que es más comprensible en la parte derecha en donde dice releases no tenemos nada allí publicado y es porque si bajas después de revisar todas las características de esta versión de Nintendon vas a ver que hay una parte o un apartado que dice Quick Installation allí tienes los tres archivos que normalmente van dentro de la carpeta Nintendon y el uno es este que dice loader.doll vas a descargar ese archivo y tienes que renombrarlo como boot.doll después tienes estos dos que dicen meta y icon y estos dos si le haces clic se te van a abrir en otra pestaña como tienes que descargarlo si me permites voy a cambiar nuevamente tienes que dar clic derecho y ponerle guardar contenido enlazado como ahí se te va a abrir una ventana y escoges la carpeta en donde vayas a guardar este .xml yo ya lo guardé no lo voy a descargar y lo mismo con el icon .png guardar contenido enlazado y aquí se va a guardar la imagen en png como te va a quedar el contenido si me voy aquí a la tarjeta SD debes ir a la raíz de la tarjeta carpeta APPS y dentro de APPS debes crear o debes tener si es que ya no es la primera vez que la utilizas una carpeta que se llama Nintendon con minúsculas si es que ingresas allí vas a ver que bueno en realidad esta carpeta no hace falta vas a ver que están los tres archivos que hemos descargado pero este .doll de aquí es el que decía loader.doll yo ya le he cambiado el nombre y le he puesto boot.doll si es que tienes eso en tu tarjeta SD ya podemos ir a tu consola con los respaldos que viste en los videos anteriores de cómo agregarlos a la SD o al USB y podemos hacer las pruebas o correr los juegos que necesitemos así que lo expulsas de manera segura y nos vamos para allá ya cuando estés en tu consola te recomiendo que estés conectado a internet voy a irme directamente a Nintendo porque yo ya tengo acceso directo te dejaré esto en los enlaces por si es que te hace falta y todos estos forwarders van a ir buscando la misma ruta siempre dentro de la carpeta APPS de Nintendo voy a utilizar mi control de Gamecube porque tengo un Wii con los cuatro puertos selecciono el USB que es donde hice la prueba anterior y donde están los juegos y pues antes de correr cualquier título en esta pantalla puedes presionar el botón B y aquí están las opciones básicas Cheats ya sabes para que funcionen los códigos emulación de la tarjeta de memoria yo la tengo apagada porque tengo una tarjeta real este Force Whitescreen depende de en qué televisor estés jugando puede ser que lo intentes activar pero hay algunos juegos que a veces se desplazan mucho a la izquierda o tienen alguna especie de fallos si es que pasa eso pues desactívalo muy recomendado el forzar modo progresivo especialmente si estás grabando como yo porque a veces el modo entrelazado tiende a provocar algún tipo de fallos en algunos dispositivos y acá en idioma te explica aquí mismo que para juegos especialmente europeos donde hay varios idiomas tú puedes escoger el que esté disponible de los que están aquí para que de una vez se despliegue en ese idioma aquí podríamos poner español pero a mí me gusta que esté en auto para que el idioma principal del juego sea el que se despliega en video dice auto pero si es que tú cambias esta opción con el botón A puedes forzar los gráficos a NTSC si es que el juego fuera PAL e incluso si cambias esto tienes el modo forzado a NTSC con el Deflicker Filter desactivado es decir puede ser que mejoren también los gráficos dependiendo de si es que estás usando el cable componente o un adaptador HDMI e incluso dependiendo del juego y si quitamos este filtro difuminado que ya había explicado en otro video en video mode pues tú escoges a qué modo es el que vas a forzar como yo estoy en regiones americanas le dejo en NTSC y en el native control lógicamente si es que queda encendido van a funcionar sólo accesorios originales controles de gamecubes originales si es que se queda apagado puedes conectar controles que nintendo reconoce como el control por cable de playstation 3 y algunos más que han funcionado acá yo le voy a poner en native control on porque todo lo que estoy usando es original si sigues abajo con la flecha tienes el ancho de pantalla aquí le puedes poner con la flecha hacia la izquierda o a la derecha desde 720 hasta 640 yo le voy a dejar aquí en auto si es que es necesario ajustas la posición de la pantalla hacia la izquierda o a la derecha este patch pal 50 hace que los juegos que corran con esta frecuencia sea posible que corran a 60 o en el modo NTSC si es que es necesario ok ahí le activarías le pondrías de none pero yo le voy a dejar en off el try arcade mode para juegos como por ejemplo el F0AX que se sacó de las máquinas de arcade que prácticamente era casi idéntico al GX pero son los juegos que utilizan en centros comerciales para digamos sacar un poco más de dinero si es que lo activas va a permitirte que insertes la monedita a través de un botón allí en el momento en el que ingreses al juego el rumble de Wiimote pues algo bastante innecesario porque el Wiimote comenzaba a vibrar pero si estás con un control clásico el control clásico no así que simplemente era como que una molestia ahí y el VBA Emulation para los juegos que ves en la parte de abajo el Mario Kart Double Dash, Kirby Air Raid, el Phantasy Star, el 1080 Avalanche y el Homeland para poder conectarnos ya sea entre dos GameCube o ahora a través de Nintendo podemos conectarnos entre dos Wii, entre dos Wii U o combinado y aquí en Network Profile recomendado dejarle auto si es que el VBA Emulation está encendido si es que ya has revisado todas estas opciones puedes presionar el botón X dentro de este menú y pues tenemos estas opciones que nos sirven muchísimo en el WM Mod de Nintendo este update es una opción para actualizar si es que existiera un núcleo mejor directamente desde la consola aquí hay este mod que habían escuchado ustedes antes que es el Master Mode este Master Mode es anterior al WM Mod no es más reciente, es anterior así que no les recomiendo que lo descarguemos no nos serviría para nada si ya tenemos esta versión aquí está el Nintendo oficial de FIX 94 que digamos es el último trabajo que realizó él directamente aquí este Download Titles TXT es una lista de los juegos algo así como para identificación Download Controllers este es una especie de driver para tener los controles tanto oficiales como no oficiales funcionando correctamente aquí y finalmente pues este GameCube-MD5 tiene que ver algo con los títulos y con los formatos que respaldamos para jugar aquí pero no lo he investigado mucho más así que poco les podré hablar de esto pero lo mejor está aquí donde dice Dim Menu presionamos el botón A si es que queremos ir allí y nos permite descargar interfaces para Nintendo no es la gran cosa pero la verdad es que es un trabajo bastante pulido dentro de lo simple que es esto si es que descargamos el primero que dice Loader Dimms van a ser pantallas para el momento en el que estamos ya iniciando un juego de GameCube es decir en la pantallita de carga y estas otras que dice Dark Dimms, Light Dimms, Gradient, Black y también el Unicolor son interfaces para este menú para el menú principal en lugar de esta interfaz blanca con esas manchitas que tiene allí aquí en donde dice Set Black Screen on Gameboot es para que no se despliegue ningún tema y simplemente vaya directamente a correr el juego como si estuviera en GameCube aquí este Download Preview Pack es en el caso en el que queramos visualizar previamente lo que vamos a descargar y poder elegir así con más precisión y acá pues nos da una opción de descargarnos los Custom Game Loader Dimms que son unas pantallitas de carga que si se identifican con el mismo nombre del juego que estamos queriendo correr va a salir esa interfaz del juego si está bien identificada como hicimos con el GameCube Backup Manager y no se cargará una pantalla genérica en ese momento y finalmente esta opción para restaurar el tema que viene por defecto vamos a descargar primero una interfaz para CAM digamos por ejemplo en el Unicolor Dimms presionamos A y acá nos da los temas pero como ustedes ven no se puede previsualizar así que si con el botón B presiono para irme al menú anterior puedo descargar el Preview Pack con el botón A y lógicamente no es necesario decir que la consola debe estar conectada a internet si es que quieres ingresar a estos menús completamente esperamos ahí un momento para que se descargue el archivo que va a quedar grabado en nuestra consola para poder hacer una mejor selección de los temas que vamos a descargar ahí nos dice que ya la descarga ha sido completada ha terminado esperamos un momento y nos envía al menú anterior así que ahora si podemos ir a cualquiera de estas opciones creo que estábamos en el Unicolor presionamos A y ahí en cambio nos sale esta pantalla a la derecha si es que bajamos vamos a ir viendo que tenemos estos temas de un solo color para poder desplegarlos en la parte de atrás pero si presionamos B y vamos, se me ocurre, a Light Dimms o Dark Dimms con el botón A vemos que hay unos fondos un poquito más amigables cualquiera que les guste pueden seleccionarlo allí yo voy a escoger puede ser este de Gamecube, el Controller Dim presione el botón A y eso es para descargar este tema se va a descargar y se va a instalar inmediatamente como ves ahí dice Applying Them Now y ya tienes este tema digamos que permanentemente con el botón B voy a salir al menú anterior y ahora voy a descargar una interfaz de Loader esto quiere decir que es la pantalla de carga presione el botón A y ahí tenemos varias interfaces de cuando se estén cargando mis juegos seleccionamos rápidamente cualquiera de ellas no hay tantas, sí, aquí oficialmente no hay tantas así que yo voy a escoger esta del control presione el botón A siempre revisa el Wi-Fi o la conexión que tengas y dice aquí verás una prevista en 3 segundos si es que te gusta esta prevista pues ya está descargado el tema ya está funcionando simplemente nos vamos hacia atrás y ya podemos salir de este menú aquí en la parte de abajo se ha habilitado esta opción que dice Preview Pack Enable para que puedas visualizar si no te gusta con el botón A lo deshabilitas pero yo le voy a dejar habilitado y simplemente con el botón B voy a salir al menú anterior y aquí no me dice tanto cómo salir porque me dice Go Back con Home pero como yo estoy con el control de Gamecube voy a presionar el botón Start y ya me envía las opciones anteriores desde esta pantalla presionamos el botón B una vez que tengas todo configurado y nos envía nuevamente aquí a la pantalla de juegos todos los juegos estaban ya funcionales pero voy a correr una vez más el mod de Mario Kart Double Dash para mostrarte que está activado el BBA Emulation presionamos el botón A fíjate ahí está la pantalla de carga y está iniciando el juego con normalidad en realidad no había mucha necesidad de hacer este video pero quise repasarlo porque la versión de Nintendo era mucho más actual aquí voy a activar el progresivo si es que así les indica y pues eso va a ser todo por el día de hoy te agradezco mucho por estar aquí te invito a revisar más contenido en mi canal puede ser que algo más allá de lo que te he mostrado te interese y pues donde quiera que te encuentres tengas un gran día sea día, tarde o noche y nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!